Buenas noches a todos, muchas gracias por haber venido a este séptimo festival ya o recital de poesía, de poetas y rapsodas, pues un año más aquí en el Círculo Católico tiene la satisfacción de poder presentar a una serie de poetas, esta vez un poco más reducido, y esas circunstancias han impedido que poetas habituales en este local estén y con nosotros, y los rapsodas prácticamente también ha habido alguna deserción involuntaria, pero bueno, otro año podremos contar con todos. Lo importante es seguir manteniendo este rincón dedicado a este arte casi minoritario y poco menospreciado, como es la poesía, que algunos no lo tienen como una de las grandes bellas artes cuando pienso que es todo lo contrario, pero bueno, si son las circunstancias, nosotros queremos seguir manteniendo mientras podamos este encuentro con la poesía y con todos los que quieran participar. Yo creo que para crear un ambiente un poco más de intimidad y teniendo aquellos focos, yo voy a apagar la luz del salón y vamos a estar todos un poco más recogidos, así la iluminación queda del escenario y el patio de botacas queda un poco más en penumbra y se crea un mejor ambiente. Disculpame un segundo. Así creo que queda mejor la cosa. Bueno, pues este año la literatura española y mundial celebra dos grandes acontecimientos y podríamos decir que incluso hasta tres. Todos estamos al cabo de la calle porque lo hemos oído infinidad de veces que es el 400 aniversario del fallecimiento de Cervantes y del fallecimiento de Sextil. Pero también ha habido otro escritor, que luego citaremos, del que se han cumplido 100 años solamente de su muerte. Otro gran poeta. Eso que entra a su momento. De momento simplemente es que, bueno, pues vamos a empezar un poco, no con Cervantes y Sextil, que vendrá después, sino con crear un poco el ambiente de lo que era Cervantes. Y hay un poema que, bueno, pertenece a una zarzula que habla de la mancha. Pero antes de comenzar el recital propiamente dicho, vamos a dar paso a la segunda pata del banco, que es la música. Todos sabéis que el recital de poesía viene acompañado por las notas del violín que interpreta nuestra directora del orfeón, Amparo Aguado. Por favor, Amparo. Pues como os decía, en la rosa del azafrán, que es una zarzula de ambiente manchego, un trasunto del perro del hortelano, de Lope de Vega, en el sentido de que se hace pasar a un hombre humilde, un gañano, un labriego, por hijo de una familia nobla para poderse casar con el ama de la hacienda. Lo mismo que ocurría con el perro del orcalano. Pues aquí, en la rosa del azafrán, uno de los temas es ese. Al final, todo el mundo sabe que es mentira, pero se lo creen para que puedan triunfar el amor. Pues este personaje, al que todo el mundo tiene por rojo, don Generoso, dice un poema que glosa un poco lo que es la tierra manchega, la tierra de don Miguel de Cervantes. Castilla la Nueva, llanura reseca, terrones y gledas, encinas, leñeras en lomas escuetas, cabezos apenas con humos de sierra, palomas que vuelan, cancinas, sedientas, la yunta mulera que arrastra la reja y un mozo sin pena que empuña la estepa y el páramo alegra con suaves cadencias de breves endechas. Agosto, pereza, silencio que atruena, bochorno, soñera, jadeo de siesta zumbido de abejas, cigarras plebeyas que estriven sin tregua y hormigas discretas limpiando las eras. Molinos de vela, majeles en tierra, fragatas manchegas que bocan esbeltas, solemnes, soberbias, con vientos que crean y en mares que inventan. No era solo el Quijote caballero, también los molinos sueñan. La letra del texto, la letra de este poema y todo el texto de la actualidad es de los prolíficos autores Federico Romero y Guillermo Fernández Sol. Y ahora ya pues vamos a iniciar este séptimo festival recital de poesía como es habitual desde que lo iniciamos con los rapsodas, con estos actores aficionados y que les encanta la poesía y que quieren transmitir pues las poesías que les llegan al alma compartirlas con todos vosotros. Y la encargada de romper el fuego es nuestra querida amiga Marga Sierra Sierra, perdón, Sierra se me ha ido una ahí por el medio que nos va a recitar la felicidad del poeta mexicano Amado Nervo y volviendo a nuestro siglo de oro del gran satírico Francisco de Queredo y da después poderoso caballero. Recibamos primero a Marga Sierra. ¡Aplausos! 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 Bueno, hola a todos, buenas noches y empezamos este recital con una poesía de Amado Nervo La felicidad Un cielo azul de estrellas brillando en la inmensidad Un pájaro enamorado cantando en el forestal por ambiente los aromas del jardín y el azahar junto a nosotros el agua rotando del manantial nuestros corazones cerca nuestros labios mucho más tú levantándote al cielo y yo siguiéndote allá ese es el amor, mi vida esa es la felicidad cruza con las mismas alas los mundos de lo ideal apurar todos los gozos y todo el bien apurar de los sueños y la dicha volver a la realidad despertando entre las flores de un césped primaveral los dos mirándonos mucho los dos besándonos más ese es el amor, mi vida esa es la felicidad y ahora del siglo de oro voy a recitaros de Francesco de Quevedo Poderosos Caballeros Don Dinero Madre, yo al oro me humillo él es mi amante y mi amado pues, de puro enamorado de continuo anda amarillo ¿qué pues? doblor o sencillo hace todo cuanto quiero poderoso Caballeros Don Dinero nace en las Indias honrado donde el mundo le acompaña viene a morir en España y es en Génova enterrado y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiel poderoso Caballeros Don Dinero es galán y es como un oro tiene quebrado el color persona de gran valor tan cristiano como moro pues que da y quita el decoro y quebranta cualquier fuego poderoso Caballeros Don Dinero son sus padres principales y es el noble descendiente porque en las venas de oriente todas las sangres son reales y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero poderoso Caballeros Don Dinero más a quien no maravilla ver en su gloria sin tasa que es lo menos de su casa doña blanca de Castilla pero pues da al bajo cosilla y al cobarde a Fede Herrero poderoso Caballeros Don Dinero sus escudos de armas nobles son siempre tan principales que si sus escudos reales no hay escudos de armas dobles y pues a los mismos robles da codicia a su minero poderoso Caballeros Don Dinero por importar en los tratos y dar tan buenos consejos en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos y pues el romper recatos y hablar de hacer más severo poderoso Caballeros Don Dinero y estando a su majestad aunque son sus dulos hartos que con haberle hecho cuartos no pierde su autoridad pero pues da calidad al noble y al por diosero poderoso Caballeros Don Dinero nunca había más ingratas a su gusto y afición que a las caras de un doblor hacen sus caras baratas y pues las hace bravatas desde una bolsa de cuero poderoso Caballeros Don Dinero más valen en cualquier tierra mirar si hartos hagan sus escudos en la paz que rodelas en la guerra y pues al pobre le entierran y hace propio al forastero poderoso Caballeros Don Dinero parece que que respecta el sonido ahora A ver si tenemos suerte. Bueno, pues después de la primera intervención de Marga, que luego volverá para dar voz a una de las poetas poetisas, como se quiera llamar, como quiera ella que le llamen, que no ha podido venir hoy, pero como siempre no ha querido faltar, y le ha dejado dos poemas para que los lea. Eso será en la segunda parte cuando es el turno de los poetas. Y ahora vamos a recibir aquí, delante del micrófono, a un joven veterano, una persona que lleva la poesía en la sangre y que no deja de participar en cuantos recitales se le presentan. Y no ha querido, el año pasado no pudo estar con nosotros, pero ha sido un habitual y este año está volviendo. Y vamos a recitar dos poemas de Santiago Marco Recuenco, el primero titulado Belero Blanco y el segundo, Jincón de los Colores. Recibamos con un fuerte aplauso a Salvador Soriano. Belero Blanco Belero Blanco, oculto en la espuma blanca entre las olas del mar, cruzaba un belero blanco con rumbo a la inmensidad, donde el azul de los mares a lo lejos se confunde con el azul celestial. Como una blanca gaviota volaba sobre las olas, metiéndose sin parar, miles de soles lucían encendidos al pasar. Es la estela que las olas van borrando por detrás. El viento deja el lamento por las pelas al cruzar. Es la canción del amor de los hombres de la mar. Llegan, besan y se van. Capitana del velero, en la proa siempre vas. Tu melena frente al viento es señal de libertad. Mira que un pirata viene entre las olas del mar. Brillan sus armas al sol dispuestas a disparar. Al acercarse al velero, aquel pirata observó que una mujer desde proa, envuelta en feroz mirada, un mensaje le envió. Dos armas tengo inventibles, mi belleza y mi valor. El pirata que se atreva ha de verse con los dos. Aquel valiente pirata, herido de una mirada, el dolor lo desarmó. Ha cambiado los cañones por las flechas del amor. Capitana del velero, mensajera del amor, del amor y de la paz. Naciste como una diosa de la espuma de la mar. Las flechas de tu mirada me han vencido sin luchar. Con tu rumbo hacia mi puerto, naveguemos a la par. ¡Vamos! el rincón de los colores, maestro amigo salvador, incansable fregonero, de las sombras de la luz, tu paciencia profesor va cultivando ilusiones en terrenos del pincel, en siniestra pincelada, cuando cerca está salvador, presto a empujar en la rueda, estacada del color, a paso de tu pincel, que juega con luz y sombras, los campos toman color y aromas dejan las rosas, cuando rasca el pincel, la tela blanca del viento, golpe a golpe se descubren, imágenes de color, de trocitos de universo, glorioso pincel, creador de sueños, Velázquez pudo alcanzar entre las sombras el aire, cuando podré yo pintar el silbido del silbido de los vientos, en las copas de un pinar, un recuerdo y un saludo para nuestro capitán, que navega, navegando siempre, sin parar, hasta poder alcanzar la semana cultural, semana mayor del arte, precioso manjar del alma, que presume vigilante con música y con pintura, poesía y amistad. ¡Qué bonito es recordar siempre contigo Andrés! Muchas gracias, Salvador, que continúe esa memoria prodigiosa. Bueno, pues ha llegado el momento de rendir nuestro pequeño homenaje a estos dos grandes genios de la literatura española, uno, y universal también, y inglesa y universal el otro. Cervantes nunca fue un gran poeta, de todos los íntimos lo han reconocido, es el mejor novelista español de todos los tiempos, el inventor, por así decirlo, de la novela moderna, pero en cuanto a poeta, pues quiso ser poeta, quiso triunfar en el teatro, con las comedias y en verso, como era el uso de aquella época, y realmente no consiguió el triunfo anhelado, por lo contrario que en la literatura, en la novela, que aunque posteriormente, porque realmente en vida fue bastante desgraciado, sí, sí que se le ha reconocido el talento literario como novelista. Tiene algunos sonetos, algunos poemas sueltos, y yo he elegido este que, bueno, dejaré de tener un poco su poco de gracia, es un soneto con estrambote, y está dedicado al túmulo que el rey se hizo en Sevilla, no sé si era Felipe II, me parece, porque creo que había fallecido, Felipe II, Felipe III, se hizo construir, no sé si posteriormente, me construyeron un túmulo, todos un túmulo en Sevilla, y esto está dedicado a este túmulo funerario del rey. Y esto, por gozar de este sitio, hoy ha dejado el cielo de que goza eternamente. Esto oyó un valentón y dijo, es cierto lo que dice Boacés, el soldado, y quien dijere lo contrario, miente. Y luego, incontinente, caló el chape, requirió la espada, miró el soso daño, fuese, y no hubo nada. Insistir, que unía su talento como poeta, su genio como dramaturgo, tiene también, aparte de todas las obras que tenemos en la memoria, una serie de sonetos amorosos, y vamos a leer uno en la versión, en la traducción de Alejandro Araoz, frase. Dice así, Cuando en sesiones dulces y calladas hago comparecer a los recuerdos, suspiro por lo mucho que he deseado, y lloro el bello tiempo que he perdido. La aridez de los ojos se me inunda por los que envuelve la infinita noche, y remuevo el planil de amores muertos, y gimo por imágenes borradas. Así, afligido por remotas penas, puedo de mis dolores ya sufridos la cuenta reyacer uno por uno, y volver a apagarlo ya apagado. Pero si entonces pienso en ti, mis pérdidas se compensan y cede mi amargura. Y ahora, pues una digna heredera de su padre, Isla Soriano, que nos va a recitar de María Jesús Soriano, Tristezas e historias. Muy buenas noches. Historias. Cada lágrima que derrame lleva una historia guardada, una lección aprendida, un deseo. El dolor no es nada. Si no se quita la pena, si no encuentras la luz al final. Bendiciones que llueven por cada ser que entró en el corazón. Pasajes que hablan de tantas alegrías que regaron con lágrimas de amor. Hoy cada una de esas historias tiene un nombre y mis ojos son la puerta que vio el milagro de llevar tu luz al corazón. Gracias. Tristezas. Todo me hace pensar que no veré primaveras. El desierto reposa entre nuestros dos mundos y se me hace extraño mirar alrededor. No veo una senda de unión. Orgullo cobijo en algún lugar. Entre las miradas de irreverentes hacemos a la historia. Me da miedo pensar que no veré el sol calentando mis huesos sabiéndote cerca y queriéndote más. Las tristezas se toman entre plato y plato. Nada me indica que esto vaya a cambiar. Duele la ausencia y saberte tan huérfano la muerte te roba la risa y se acomoda la espera de que algo suceda. Pero sucede que duele sentirse pobre. Quiero creer que ya he perdido la voluntad. Porque nada puedo hacer la lluvia no llega cuando yo la pido. ¿Cómo voy a pedir a la luz que devuelva el brillo a mis ojos si hoy está todo en tinieblas y la lluvia no llega y se secaron las lágrimas y mi corazón quiere dejar de latir? Es triste muy triste saber que en la primavera mudó su residencia y yo con dolor la voy a dejarse de aquí. Y a continuación una gran actriz residente aquí en Burtasot con la que yo he tenido el placer de compartir escenario aquí y en otros lugares muy orgullosamente de que ella haya confiado en mí. Todos la conocéis Samparo Pastor y nos va a ofrecer el romance burlesco de Góngora y las soledades de López de López de Vena. Bueno, yo he querido traer a los clásicos porque pienso que debemos reconocer a los clásicos del siglo de oro. De Luis Góngora Román Cebulesco Hermana María mañana que es fiesta no irás tú a la mica ni yo iré a la escuela. Pondrás del corpiño y la salla buena cabezón labrado toca y albanega y a mí me pondrás mi camisa nueva sallo de palmilla medias de esta meña y si hace vuelo traeré la montera que me dio la Pascua mi señora abuela y el espantal rojo con lo que le cuelga que trajo el vecino cuando fue a la feria. Iremos a misa veremos la iglesia daremos un cuarto mi tía la oyera compraremos de él que nadie lo sepa chochos y garbanzos para la merienda y en la tardecilla en nuestra pazuela jugaré yo el toro y tú a las muñecas con las dos hermanas Juana y Magdalena y las dos primillas Malica y la tuerta y si quieres madre dar las castañuelas podrás tanto de ello bailar en la puerta y al son de la luce cantarán mi abuela ya me aprovecharon madre las hierbas y yo de papel haré una librea cañida con moras porque bien no parezca y una caperuza con muchas almenas pondré por penacho las dos plumas negras del rabo del gallo que acullan la huerta anaranjeamos las canestolendas y en la caña larga pondré una bandera con dos burlas blancas en sus trenzaderas y en mi caballito pondré una cabeza de guadamecí dos hilos corriendas y entraré en la calle haciendo corbetas yo y otros del barrio que son más de treinta jugaremos cañas junto a la pajuel a la parrazuela porque parbolilla salga acá y nos vea parbolilla parbola sí la hija de la panadera la que suele darme tortas con manteca porque algunas veces hacemos yo y ella las bellacarías detrás de la puerta pues a continuación os voy a leer un poema de López de Vega es de la Dorotea la soledad a mis soledades voy de mis soledades vengo porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos no sé que tiene la aldea donde vivo y donde muero que con venir de mí mismo no puedo venir más lejos ni estoy bien ni mal conmigo más dice mi entendimiento que un hombre que todo es alma está cautivo en su cuerpo entiendo lo que me basta y solamente no entiendo cómo se sufre a sí mismo un ignorante soberbio de cuantas cosas me cansan fácilmente me defiendo pero no puedo guardarme de los peligros de un necio él dirá que yo lo soy pero con falso argumento que humildad a fines de edad no caben en un sujeto la diferencia conozco porque en él y en mí contemplo su locura en su arrogancia mi humildad en mi desprecio o sabe naturaleza o sabe naturaleza más que supo en este tiempo o tantos que nacen sabios es porque lo dicen ellos solo sé que no sé nada dijo un filósofo haciendo la cuenta con su humildad donde lo más es menos no me precio de entendido de desdichado me precio que los que no son dichosos como pueden ser discretos no puede durar el mundo porque dicen y yo lo creo que suena vidrio quebrado y que ha de romperse presto señales son del juicio ver que todos lo perdemos unos por carta de más y otros por carta de menos ay dijeron que antiguamente se fue la verdad al cielo pero sí tal la pusieron los hombres que desde entonces no ha vuelto en dos edades vivimos los propios y los ajenos la de plata los extraños y la de cobre los nuestros ¿a quién no dará cuidado si es español verdadero ver los hombres a lo antiguo y el valor a lo moderno? todos andan bien vestidos y que hagan sed de los precios de medio arriba romanos de medio abajo romeros dijo Dios que comería su pan el hombre primero en el sudor de su cara por quebrar su mandamiento y algunos inobedientes a la vergüenza y al miedo con las prendas de su honor han trocado los efectos virtud y filosofía peregrinan como ciegos el uno se lleva al otro llorando van y pidiendo dos polos tiene la tierra universal y movimiento la mejor vida el favor la mejor sangre el dinero oigo tañer las campanas y no me espanto no aunque puedo que en lugar de tantas cruces haya tantos hombres muertos mirando estoy los sepulcros cuyos mármoles eternos están diciendo sin lengua que no lo fueron sus dueños o bien haya quien los hizo porque solamente en ellos de los poderosos grandes se vengaron los pequeños ay fía pintan a la media así yo confieso que la tengo de unos hombres que no saben quien vive pared en medio sin libros y sin papeles sin tratos cuentas ni cuentos cuando quieren escribir piden prestado dinero el sincero ay sin ser pobres ni son ricos tienen chimenea y huerto no los despiertan cuidados ni pretensiones ni pleitos ni murmuraron del grande ni ofendieron al pequeño nunca como yo firmaron para bien ni paspas dieron con esta envidia que digo y lo que pasó en silencio a mis soledades voy de mis soledades vengo muchísimas gracias a Amparo Pastor por por esta edición tan maravillosa de estos poemas del siglo de oro de la literatura castellana pero no es solo de Cervantes y de Shakespeare de los que celebramos una efeméride redonda como es un 400 aniversario de su muerte como se ha dicho al principio también se cumplen 100 años de la desaparición de otro gran poeta que quizás ha pasado desaparecido por este gran ruido mediático que han hecho estos dos grandes monstruos de la literatura pero no es solo Cervantes y Shakespeare como estamos diciendo sino que creo que se merece nuestro recuerdo el gran poeta Félix Rubén García Sarmiento por todos conocido como Rubén Darío el poeta nicaragüense que ha hecho en marzo 100 años de su desaparición Rubén Darío que fue un gran poeta que estuvo también residiendo en España durante una temporada y es el máximo representante del modernismo en la literatura en español y unido a esta efemeridez importante de los de Cervantes pues vamos a leer uno de sus poemas que lleva por título recordando al al insigne y al gran protagonista de toda la obra Cervantina Don Quijote la letanía a nuestro señor Don Quijote que escribió Rubén Darío Rey de los Hidalgos Señor de los Tristes que de fuerza alientas y de ensueños vistes coronado de aureo yelmo de ilusión que nadie ha podido vencer todavía por la dar al brazo toda fantasía y la lanza en ristre todo corazón noble peregrino de los peregrinos que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad contra las certezas contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias contra la bendita contra la verdad caballero errante de los caballeros varón de varones príncipe de fieros por entre los pares maestro salud salud porque juzgo que hoy muy poca tienes entre los aplausos o entre los desdenes y entre las coronas y los paradienes y las tonterías de la multitud tú para quien pocas fueron las victorias antiguas y para quien clásicas glorias serían apenas de ley y razón soportas elógicos memorias discursos resistes certámenes tarjetas concursos y temiendo a Orfeo tienes a Orfeón escucha divino rolando del sueño a un enamorado de tu clavileño y cuyo pegaso relincha hacia ti escucha los versos de estas letanías hechas con las cosas de todos los días y con otras que en lo misterioso dice ruega por nosotros hambrientos de vida con el alma tiendas con la fe perdida llenos de congojas y faltos de sol por adbenedizas almas de manga ancha que ridiculizan el ser de la mancha el ser generoso y el ser español ruega por nosotros que necesitamos las mágicas rosas los sublimes ramos de laurel pero no visora gran señor tiembla la floresta de laurel del mundo y antes que tu hermano va a posejismundo el pálido jambe te ofrece una flor ruega generoso piadoso orgulloso ruega casto puro celeste animoso por nos intercede suplica por nos pues ya casi estamos sin sabias sin brotes sin alma sin vida sin luz sin quijote sin piel y sin nada sin sancho y sin Dios de tantas tristezas de dolores tantos de los superhombres de nietzsche de cantos áfonos recetas que firma un doctor de las epidemias de horribles blasfemias de las acaremias líbranos señor de rudos malsines falsos paradines y espíritus finos y blandos y ruines de la amba que sacia su canallocracia con burlar la gloria la vida el honor del puñal con gracia líbranos señor noble peregrino de los peregrinos que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu eroicidad contra las certezas contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias contra la mentira contra la verdad ora por nosotros señor de los tristes que de fuerza alientas y de ensueños vistes coronado de oro y elmo de ilusión que nadie ha podido vencer todavía por la darla al brazo toda fantasía y la lanza en ristre todo corazón muchas gracias y sin solución de continuidad como es habitual entre nosotros vamos a dar paso ya a la segunda parte de este recital en la que los propios autores van a dar voz a sus poemas iniciará esta intervención un habitual también de nuestro escenario y de nuestro coro porque participa en el coro que Amparo tan magistralmente dirige una aficionada también a la música y a la poesía Carmen Escribano que nos va a recitar sus poemas dedicados a Miguel Ángel y a la peregrinación a Tierra Santa Carmen Buenas noches Buenas noches un año más estamos aquí esta poesía la escribí en el 97 como por desgracia el terrorismo está tan actual pues creo que tendría que recitarla hoy dedicada a Miguel Ángel Miguel Ángel Blanco Garrido era hasta hace poco casi un desconocido un joven muy normal un simple concejal y en pocas horas ha sido un español muy querido casi un héroe nacional 48 horas de angustia con él España ha sufrido con distintas manifestaciones con súplicas y oraciones pero al fin la amenaza de asesinarles se ha cumplido un fin de semana sangriento es el que hemos vivido a las cuatro de la tarde se cumplió el plazo dado y una hora después su cuerpo fue encontrado con dos tiros en la nuca a un árbol maniatado tras la trágica noticia hemos sentido alegría y una débil esperanza pues un hilo de vida tenía pero un milagro solamente esperaba toda la gente con minutos de silencio y grandes oraciones en pueblos y ciudades se hacen concentraciones a la puerta de su casa en las plazas y el hospital con venas encendidas se esperan el desenlace fatal una muerte más no ha sido es la gota que ha desbordado y todo el pueblo unido a la calle se ha echado gritando hasta allá en lucha por la paz muerte no sirve en vano gritan con blancas manos a pesar del gran dolor es un triste consuelo saber que por Miguel Ángel hoy España está de duelo el 13 de julio es fecha que ya está escrita la historia con la sangre de Miguel Ángel y de todos que darán la memoria bueno esto es de mi último viaje un viaje muy soñado como lo digo aquí pero bien nación a quebra santa después de los años esperar uno con mucha ilusión otro sin mucha convicción por si se volvía a abrazar al fin que he podido realizar el sueño de toda mi vida tierra santa visitar de todos los creyentes esa tierra tan querida es la visita al forzán el primer lugar de emoción de las promesas bautismales hicimos renovación nos mojaron la cabeza y nos refrescó de torcalor que pasamos para llegar donde se bautizó el Señor el Padre nuestro rezando uniendo nuestras manos y la voz de Yudit escuchando tuvimos que madrugar para la ciudad de Petra a las siete visitar una larga caminata que causaba admiración descubriendo la belleza de cada nuevo rincón observando las figuras causadas por la erosión a caballo o en camello también se puede visitar incluso en calesa si nos cansamos de andar aunque no me pensaba bañar el mar muerto para mí fue una desilusión pero a los demás le sirvió de diversión lo imaginaba por la sal playa de blancas orillas y solo es un charco de lodo con dificultad de llegar porque está lleno de piedras para poderse embadronar con sus innumerables curvas y sus vistas de avión la subida al tabón fueron momentos de emoción celebrando la Eucaristía en el altar central con devoción y alegría en el monte carmelo para la misa no irudir tuvimos un rato que esperar pero hasta la terraza después pudimos subir y las preciosas vistas desde arriba a mirar ante la gruta de días por todas las cármenes hicimos una oración dedicada a la Virgen una bonita canción en la iglesia de Caná llamada del primer milagro las ocho parejas de la peregrinación con una sencilla ceremonia hicieron la renovación en la basílica de la enunciación también llamada de la encarnación a las tres de la tarde teníamos la celebración pero hicimos en una capilla la que había refrigeración fue de máxima emoción a la gruta poder bajar y ese pequeño rincón con devoción contemplada aunque no pudimos cantar por cerebros y el superior altar las notas del Ave María comenzaron a sonar en la gran basílica de imágenes rodeada buscamos a la nuestra en Valencia venerada el himno pudimos cantar el visca la cheperudeta dijimos al terminar la salve Regina entonamos también que la letra en la fachada se veía muy bien la misa a las ocho en el monte de las bienaventuranzas fue el capilla exterior sentados en bancos de piedra de la mesa alrededor con vistas al mar y el canto de los pájaros acompañados con su opinión en la barca de Jesús hicimos la travesía fue un bonito paseo con emoción y alegría pisaron nuestra bandera con el himno nacional disfrutando del aire y las pistas del mar hasta la benaguila pudieron bailar de la visita a Matala guardo un recuerdo especial al contemplar la capilla tan bonita y original el altar es una barca el suelo verde mar y detrás es una fuente que se ve tras el cristal lugares de mucha emoción del nacimiento de San Juan la iglesia de la visitación la del nacimiento de Jesús está en preparación pero fue emocionante bajar cada escalón unido todo el grupo hasta poder llegar al sagrado lugar y con gran devoción la estrella besar acabamos todos llorando sin poderlo evitar pasamos después a la bruta y cantamos noche de paz si siempre emociona escucharla en ese lugar mucho más la iglesia de los pastores pudimos visitar y en la bruta preferimos la misa celebrada cantamos villancicos con emoción y alegría y adoramos al niño que como mamá del grupo angelita sostenía con los últimos lugares aumentaba la emoción la piedra de la ascensión la tumba de María la iglesia de la dormición y la piedra de la María el huerto de Gexemaní no se puede pisar si los milenarios son difíciles por las rejas protegidas allí en donde entrar un momento a las seis de la mañana en Día Lucis comenzamos y por un corte de luz al pasar por un túnel a oscuras nos quedamos lo hicimos en silencio con el rosario en las manos para besar el sepulcro había una gran cola volvimos después de comer pues era la mejor hora solo cuatro personas dejaban pasar un poco rato podíamos estar lo justo para poder besar las piedras y el padre me sorprendió estos son algunos momentos de los que pude disfrutar y doy gracias a Dios porque después de los años pude mi sueño realizar muchas gracias muchas gracias Carmen por tu colaboración y ahora pues otro otro de los poetas que creo que desde el primer recital está está pisando este este escenario y hablando aquí frente a estos mismos micrófonos de la serranía valenciana con los poemas mi secreto arroyuelo y paisaje recibamos a Emilio Jánquez buenas noches sobre la luna más alta guardar mis amores quiero para que nadie lo sepa ni lo moje el aguacero que no quiero que la gente comprenda lo que la quiero que nadie le diga nada que quiero ser yo el primero que el agua fresca en sus labios de rojo pintuna rosa que yo como un pajarillo beber quiero de su boca que me muero por besarla que el besarla me da miedo porque si le diera un beso no sabría no sabría parar luego pero una noche de luna que el valor vino a mi encuentro juntos su boca y la mía desvelaron mi secreto y han pasado los años y yo la quiero la quiero le he dado un millón de besos desde esa noche de enero y hasta que llegue la hora la del fatal beso postrero yo la seguiré besando como si fuera el primero Arroyolo Manantial que entre las rocas brota fresco y cristalino ignorando que das vida naces en una colina a la sombra de los pinos Arroyuelo Cantaliz que al iniciar tu camino errante en el caminar te va guiando el azar hasta llegar a algún río bajando por las laderas salpica con frescas gotas arrancando sus olores a las campesinas flores de las plantas colorosas con un sonoro susurro recotas por el barranco y escuchando la corriente sobre las piedras calientes toman ensortos lagartos cuando pasas por el prado que hay al lado del camino jugando a pisar los charcos siempre con los pies descartos gritan y ríen los niños al beber en ti las aves alzando al cielo sus picos engullen gotas de grata refrescándolas las gallinas las gallinas resecas de tantos trinos eres remanso tranquilo atravesando los llanos espejos donde cautiva la luna siempre se mira reflejando en ti sus rayos los chocos que hay en la vega vuelen sus sopas sombrías y el río que has de besar en cuanto te ve llegar se estremece de alegría si tu destino es el mar bajo el cielo azul bajo el claro azul del cielo dejas atrás cuando pasa un mundo lleno de gracia que te hace grande arroyuelo paisaje quisiera tener pinceles en mi mano entre mis dedos y solo tengo palabras que van a favor del viento quisiera tener colores para plasmar en un viento un paisaje que conozco y no tengo más que ver un paisaje de colores con flor de antina y romero un paisaje de emociones con valles vianos y cerros si yo fuera un gran pintor pintaría allá a lo lejos campos casi olvidados llenos de trigo y asejo en el centro una montaña perdurable como el tiempo en ella una blanca ermita con un chobo grande y viejo y a sus pies como una alfombra el verde de los viñedos y de un blanco sonrosado muchos bancales que almentros en un lugar preferente que al mirar lo envidia pudiera pintaría amabolas con la flor roja y abierta pintaría entre las nubes golondrinas y vencejos y paciendo en un rastrojo un rebaño de corderos en lo alto en una esquina tocando el azul del cielo una oscura montaña y de nieve un blanco velo saliendo entre dos lomas pintaría de oro viejo rayos del sol mañanero levantando su alto vuelo no pintaría gadiotas ni olas en mar abierto ni veleros en la plata en la playa que en mi paisaje no hay puerto aplausos 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 y ahora vamos a recibir no a la a la poeta poetisa que no ha podido estar con nosotros pero sí que nos ha querido dejar su obra y como en las ocasiones en que sí que ha podido estar aquí también lo ha hecho ella ceguía uno de sus poemas para que lo leyera Marga Serra y en esta ocasión ella va a leer los dos ya que Concha Saura no ha podido estar aquí y nos va a interpretar a leer mis bendiciones y hay un cielo en mi interior aplausos 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 le doy las gracias a Concha porque ha querido siempre darme un poema para que yo lo lea y como está ausente por motivos personales de unos familiares pues yo se lo voy a leer y el primer poema es Mis bendiciones yo con mis pasos hago camino y con mis aguas construyo fuentes para que vivan los peregrinos y voy con fuerza porque he nacido desde tu boca que me pronuncia y entre tus manos que me dan forma quiero ser espuma ligera con gusto a sal que mi ola se reencuentre en cada salto con el cielo y con el mar y que el viento cabalgue sobre mi espalda y me impulse a navegar repartiré bendiciones de punta a punta de norte a sur de las que dan energía de las que llenan las horas y nos endulzan los días son bendiciones que se generan en lo más hondo de las costillas como suspiros emocionados que traen los ecos de las orillas mis bendiciones tienen poderes son curativas son puro beso del universo tiernos reflejos son luz y vida y ahora os voy a leer hay un cielo en mi interior hay un cielo en mi interior no tiene puerta ni llave siempre está lleno de luz nunca hay asuntos graves todas las voces se escuchan todas las personas valen no se miren ni se pesan ni se ahorran ni se parten ahí el tiempo y el espacio se hacen grandes es un espacio que va desde el ancho mar hasta mis orillas es un tiempo donde todo es importante desde un gran amanecer hasta lo más pequeño y insignificante una caricia es un mundo un gesto es una explosión un abrazo es un mensaje un encuentro es un regalo y una mirada siempre me anuncia el amor allí no hay mío ni tuyo ni obligaciones ni malas caras ni horarios tengo tengo lingotes de ingenio arcas llenas de perlas y luces y tesoros que yo creo a cada instante y no doy cuentas a nadie donde yo voy me acompaña pero mi cielo no me avasalla me deja libre y siempre me aguarda aplausos gracias 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 desde la distancia a Concha por habernos dejado unas gotas de suerte y hablando de arte pues una un artista multidisciplinar como ya dijimos el año pasado que fue la primera vez que estuvo entre nosotros pinta diseña hace pequeños objetos decorativos en fin y escribe escribe poesía desde el dado un tiempo está viviendo aquí con el emburcasot con nosotros y está muy integrada en la comunidad vamos a recibir a Yajone Blanco que nos va a recitar Valor Vagabunda y al Parque Bruil de Zaragoza buenas noches estos poemas que voy a leer son poemas de resiliencia que es la superación personal y la capacidad de crecer estando bien Valor yo no tengo miedo a la libertad y no quiero dejar de amar yo no quiero enfermar de soledad quiero volar y volar yo no quiero que el sol se apague en mí y vea mundos oscuras nunca nunca dejará de relucir aunque tenga mis dudas yo no tengo miedo al dolor que me pueda cohibir y rendir porque es vital para la labor que tengo por descubrir Vagabunda quisiera disolverme en el viento y perder toda noción de este mundo oscuro y recorrer las maravillas ocultas y mezclarme con la noche en sus adentros quisiera devolver mi vida a la vida y reencarnarme en cualquier cosa bella y desprenderme de esta careta absurda con mi ignorancia y grandeza quisiera ser Vagabunda entre el cielo y la tierra entregándome quisiera Al parque Bruit de Zaragoza Versos escribo cerca del río El verde césped ciñe mi tez y el viento acude de momento El sol se esconde tras las copas de los árboles y se va allá a donde no llegamos los mortales Los elementos se adormecen esperando la luz de la luna donde se mecen sus esencias más puras Los niños vierten su griterío Los pájaros crean sus trinos Los perros juegan con sus amos Levitan otros humanos Escribo Cercana al Ebro Versos que escapan sin sostenerlos Como gotas que emanan Del manantial de mi pecho brotan palabras y mi mano da por hecho el plasmarlas El viento se enfurece y anima al movimiento que con el calor decrece y se asemeja lento Muchas gracias Muchas gracias y esperamos seguir contando contigo y bueno pues todo tiene un principio y todo tiene un final y ahora para poner broche no sabemos si de oro de plata de platino de qué vamos a recibir al que es el verdadero alma mater de este recital la persona que tuvo la idea hace ya seis años de dedicarle unos minutos una hora hora y media dos horas como mucho una vez al año a esta bella arte como es la poesía José Vicente Favre también actor del grupo de teatro y miembro también del de los y escritor poeta que nos va a recitar sus creaciones caminando herencia recuerdos y el turia adelante José Vicente Gracias Buenas noches Caminando como humo suave que huele perdido entre nubes y estrellas disperso libre satisfecho tranquilo van mis pensamientos disueltos en memorias de brazos tenido entre pasiones perdidas satisfecho de amores eternos nuce mi cabeza estelas plateadas y músicas de vientos con aromas de vino filigranas fin niebla alas de blancos etéreos de vidas tejidas con mil hilos y en el horizonte lejano entre púrpuras de sol escondido vislumbros siluetas de seres queridos y quedan en el camino a dioses de manos amadas de hijos nietos y amigos la despedida se torna en tejido el amor se vuelve recuerdo o olvido voy camino del eterno camino camino atrás quedaron naranjos y azares todo lo que veo es desconocido empezaré a aprender lo infinito como formando malabares mi alma se lanza al vacío rezo me recoja tu mano oh Dios mío y abre mis irrecuciosos brazos y me acepta como el pródigo hijo que un día marchó destruyendo los lazos que extraordinario premio recibire cuando mi alma camine en una noche cualquiera como el humo de la chimenea flotando entre tejas y estrellas herencia si entro entre mis dedos jugar alientos nuevos de niños con lloriqueos y grisas con manoteos y mimos con pañales biberones chupetes chupetes en los rincones con juguetes hechos astillas carritos platos de papilla con suerte medio acabada el tacatac enderezando los pasos la mochila de la guardia llenita de pañales y trazos marcha acogida a la nieta de la mano de su llana vuelves a tener en brazos a un niño que tus hijos han creado vuelves a tener en tus manos su inocencia y desparpajo vuelves a llenar tu vida de ilusiones y futuros olvidando las miserias de este mundo que entre todos hemos dejado heredamos a un acaso de nuestros antepasados esa tierra envenenada que los nietos han heredado las basuras del planeta la naturaleza esquilmar hemos arrosado los bosques los ríos están colucionados los cultivos y las frutas los mares y los océanos quedaron arruinados hay que limpiar la casa que esos niños han heredado recuerdos cumplese en mí ese destino acariciando el crono de los años de los vientos huracanes y seis mira como señala al cielo el abeto cúmulo de genos verdes y brillantes envuelto en vientos sin creando observad el duro granito bien labrado con rasguños de vidas ya pasadas roto por flores secas maltratado allí se guardan los recuerdos que mi corazón fueron creando felicidad odor y un largo camino observado florecen almendros y romeros al lado tomillos y espliegos perfuman el último camino el destino ya marcado crían los pájaros cantores surcando nubes y claros son la vida que no matan los años ensortijando la vida y el sueño haciendo encajes extraños llega el criado hasta el dueño amanece ya sin luz sin colores sin pájaros cantores sin abetos sin nubes y sin claras sin lluvias de esmeraldas que se ocultan en el barco sin flores que nunca germinan y que allá tras el duro granito sus recuerdos se guardan y ahora este poema lo dedico a Alturía en la partida de los magabales a la mula de Sant Joan naixen aigües molt puras el nostre río o el caviar abans de rodejar el barrací rep entre la castilla cabal y el río y el garganta río que naix a la serra del Trevedal baixa tranquil a Terol a on se unís al caixer les roxenes que s'habituen aigües de l'alfambre sienta a Turia que los serranos que los serranos valencianes el de Tea Benajeres dominad ven un gran pantal y a la riquilla torna a defendre el seu cabal en Xulilla y es de la serra en brabón pero fronte ya en el lavall se converteix en regal de archenta y de verdor donan vida al seu pas per Pedralba lliria i Xeste ribarrotxa d'Olturia a la Liana via marxant de Navasili IV Manices Paterna i Mislata i ja a lo cap i passant sense presa d'Espaller arribat per Nazaret al Mediterrani per afundir-se amb un emocionant aplausos 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 y nada agradecernos a los que han podido venir esta noche en la asistencia a los poetas a los rapsodas a nuestra a nuestra querida Amparo nuestra directora de la elección que ha estado a los poetas a los rapsodas ha tocado muy bajito ha tocado más bajito que nunca y se nos ha oído muy bien ha tocado muy bien muy bien pues nada muchísimas gracias ahora vamos a llamar a todos los poetas y rapsodas que vengan aquí para darles entrega del ramito de flores digo de hierro aromáticas como todos los años y luego pues haremos una una picaeta a él ahí fuera para todos los alistentes y nosotros gracias aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.